De acuerdo, que se juegue lo menos posible, 47 de 49. Juega con 10 el paranaense, está tomando la pelota de Bertón Rivero en la mitad de la cancha, la va soltando sobre la zurda, golpe de cabeza para sacarla desde el fondo. Ahora de Thiago León, un palón que va rebotando, le viene quedando a Leo Pereira. Pereira va soltando hasta la mitad de la cancha, una pelota que va recuperando otra vez el Atlético Paranaense. La jugaron para Abner, la metieron para Vitinho, otra vez para Abner, que recoge la bocha y viene soltando más atrás para su golero, obligado a salir con el pie. Bento recoge en su área mayor y hunde el esferico en la mitad de la cancha. Ahí la pelota la está ganando nuevamente el Flamengo. Vino para David Luiz, David Luiz viene soltando para Leo Pereira. Pereira piensa en la subida sobre la izquierda del futbolista Ayrton Lucas. Ayrton Lucas toma el esferico, suelta hacia el medio. La pelota vendrá para la ubicación de Joao Gómez. Joao Gómez se enganchó y se la llevó. Corre Gómez, está pidiendo esa pelota al ladito del Thiago Maia. Vino para Maia, Maia la soltó por la punta derecha. Jugaron para Rodinei, va Rodinei, va el Flamengo, pide Gabigol, un poco más de Rodinei. Suelta para Everton Ribeiro, Everton Ribeiro en la calle del 8 se la lleva. Enganchó siempre Everton Ribeiro, se la llevó, tiró para Rodinei, otra vez para Everton Ribeiro. El centro es el área, está, viene, viene, gol, Gabigol. ¡Gol! ¡Gabigol! ¡Gabigol! ¡Gol! El Flamengo, Gabigol, Gabriel Barbosa ganó en el corazón del área. En jugada que armaron entre Rodinei y Everton Ribeiro, vino el centro sobre el segundo palo. Y en posición dudosa apareció Gabriel Barbosa para empujarla, para mandarla a guardar, para anotar el tanto de apertura, bien por Ribeiro, bien por Rodinei. El centro para Gabriel Barbosa que anota el gol, el gol que está valiendo una Libertadores. Minuto 49 del primer tiempo, festeja el Mengao que gana 1-0. Y más allá de las dificultades que había tenido Flamengo para jugar, producto de la marca estricta, dura, que le había presentado el paranaense en todo este primer tiempo, bueno, un equipo que tiene calidad pura, ¿no? Que de repente no aparecen, pero cuando aparecen te pueden dañear. Una gran jugada entre Rodinei y Everton Ribeiro, en una acción al segundo palo del centro de Everton Ribeiro, que ingresa con el gol de Gabigol, a propósito de Gabriel Barbosa, en una jugada con, bueno, claramente una acción para el VAR, ¿no? Posición dudosa, como decía recién Andrés Cansellara. Gabigol anota, pero con suspenso, ¿eh? Bueno, señores, acaban de dar el gol, es gol del Flamengo que está ganando 1-0. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Los luchas van a tener que esperar un poquito, pero la alegría va a estar en las calles de Río, Flamengo va a ser el campeón, minuto final, estamos en el minuto 49-50, la soltaron hacia el medio mal, está recuperando esa pelota Rómulo, va la última el paranaense, Rómulo en largo, ahí falló David Luis, pero sale el golero, muy atento Santos, Santos que cuando fue llamado a actuar, muy pocas veces en el partido, casi un espectador, pero cuando fue llamado a actuar, mostró solidez. Se termina, 30 segundos finales, la pelota para el Rey Arturo, va Flamengo a ver si consigue el segundo, corre Vidal, suelta sobre la izquierda, fue para Everton, arranca Everton Sousa, la tiene Sousa, está en el área, enganchó, cayó, cayó, le cortaron. Y ahora responde el paranaense, pelotazo largo, quedan 15 segundos, la tiraron para la ubicación de Pablo, salta conjuntamente con Rómulo, ganaba Rómulo, la va sacando como fue de Lucas, la va jugando sobre la izquierda, fue para Vidal, otra vez para Ayrton Lucas, Ayrton Lucas para Everton Sousa, ahora para Lucas, se termina, se termina, se terminó, se terminó, se terminó, Flamengo campeón, el Mengao festeja, Flamengo campeón de la Copa Libertadores de América, tercer título para el conjunto de Flamengo, para el Mengao, para el equipo más popular del mundo, los jugadores se abrazan en la mitad de la cancha, no lo pueden creer, han logrado un título nuevamente histórico, otra vez con Gabriel Barbosa como bandenado, como hombre clave, como futbolista que apareció en un minuto, la verdad importante en el partido, habían expulsado a Pedro Enrique en la jugada anterior, y Flamengo golpeó en el momento que necesitaba, en el momento que podía, y en el momento que obviamente termina sacando una diferencia importante, sobre todo pensando en la segunda mitad, es por eso que ese gol, ese tanto, que ese gol convertido por Gabriel Barbosa, antes que culminara la primera parte, significa este título, que vale la Copa Libertadores de América, la tercera para el Mengao, la tercera para el conjunto carioca, festeja el Flamengo, Mauro, que es el nuevo campeón de América. Bueno, un equipazo, ¿no? Creo que cuando arrancó la Copa Libertadores de América, todos nos imaginábamos que el final iba a ser este, el del Flamengo, por poderío económico, por categoría de jugadores que ya tenía, y categoría de jugadores con los cuales se reforzó, por si había alguna duda de su favoritismo, para llegar a la final de la Copa Libertadores de América. Es un equipo brutal, que tiene a dos uruguayos, uno que estuvo en cancha, uno que es ídolo, como George Anderrascaeta, que consigue su segunda Copa Libertadores, con el Flamengo, porque en el 2019, también de Arrascaeta, como protagonista, fue campeón de América con el Mengao, que ahora tiene a Guillermo Varela, que lamentablemente no pudo estar porque estaba lesionado, pero que integra el plantel, y que logra también la Copa Libertadores de América, pero que es una selección del mundo. Yo hace un rato le decía a Andrés, si vos al Flamengo lo pones a jugar el Mundial de Qatar, y no sé, no sé hasta dónde llega, pero seguramente podría llegar a instancias decisivas, porque tiene un equipazo, tiene un cuadro que tiene por todos lados nivel, categoría, y la verdad que hoy, al principio, los primeros 25 minutos, el Atlético Paranaense lo controló, le jugó un partido defensivo, pero le cerró espacios. El tema que cuando, dentro de esa planificación, vos sufrís una expulsión, como sufrió en el minuto 43 del primer tiempo, por parte de Pedro Enrique, ahí se desdibujó todo, y en ese final, apareció esa jugada, el centro del segundo palo, la aparición de Gabriel Barbosa, para marcar el 1 a 0. ¿Pudo el Flamengo convertir algún otro gol? Seguro que sí, en el segundo tiempo, fue todo del Flamengo. El Atlético Paranaense se agotó, se cansó, no tuvo chances, tuvimos a dos uruguayos más en cancha, como Canovio, y como Terence, hay un mérito, claro que sí, estamos hablando de que, el Paranaense no es un equipo, grande, de Brasil, sin embargo, el año pasado, fue campeón de la Sudamericana, y este año, eliminó, a quien, era el vigente campeón, hasta este momento, que era el Palmeiras, que era el bicampeón, y llegó, a esta final, pero indudablemente, que el Flamengo, es el equipo del continente, ya hace varios años, desde el 2019, a esta parte, fue dos veces campeón de América, dos brasileiraos, dos supercopas, una recopa sudamericana, una copa de Brasil, que la ganó, antes de llegar a esta final, y tres campeonatos cariocas, todo dicho, para un equipazo, del continente, que merecidamente, se queda, con la tercera corona, en su historia, y con un uruguayo, o con dos uruguayos, uno, como ídolo absoluto, como George Anderrascaeta, y el otro, Guillermo Varela, que hace poco, se subió, a este equipo del Mengao, y por supuesto, también el saludo, para Canovio, y para Terals, que son vicecampeones de América, Flamengo, nuevamente, el rey del continente.